Bueno, ante todo, muy agradecida por la oportunidad de poder compartir con ustedes este momentito para hablar de un tema que es muy actual y que está ocupando una gran parte del pensamiento corporativo en estos momentos, que es la detección de talento a través del juego. Quería, como les decía, compartir esta posibilidad, esta charla, para ver un poquito las posibilidades que nos ofrece la detección, jugar, ¿sí?, para detectar talento. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les decía hace un ratito, Emeline, mi nombre es Rocío, vivo en la Patagonia Argentina, muy al sur, recién ahora estamos teniendo un poquito más de calor, mucho frío durante el invierno y pertenezco a Corporrasti, Corporrasti es una modalidad, es una metodología, ¿sí?, que nos permite capacitar a las personas en distintas corporaciones jugando. Acá podemos ver algunos de los clientes de Corporrasti en Argentina, si son todas multinacionales de gran impacto, de gran tamaño. Y quería compartirles hoy un poquito de qué se trata esto de encontrar talento a través del juego. Soy licenciada en Administración, con énfasis en Recursos Humanos, he estado en Centroamérica en dos oportunidades, particularmente en Costa Rica, trabajando interculturalmente, trainer Corporrasti, emprendedora y madre de tres niños pequeños. Ya decía Platón, hace unos cuantos siglos, ¿sí?, que podíamos conocer más de una persona viéndola jugar una hora, ¿sí?, que hablando toda una vida con ella. Y esto tiene un sentido, y es justamente que a partir del juego aparecen componentes muy genuinos en las personas que nos permiten rápidamente visualizar ciertas cuestiones que corporativamente u organizacionalmente podemos estar buscando, ¿sí?, y yo quiero proponerles en este momento como para poder apreciar este poder que yo les cuento que nos trae el juego, quiero proponerles un juego que es muy cortito, que es muy sencillo, pero que es muy revelador. Quiero mostrarles esta pequeña foto, seguramente la están viendo. Es una construcción que hizo un colaborador en una sesión de detección de talento y él construyó justamente esto que ustedes ven en frente de ustedes, ¿sí? Me gustaría pedirles que se tomen un minuto, dos minutos, para describir las características que este modelo que construyó el colaborador les sugiere a ustedes, ¿sí? Qué características de su personalidad, es decir, quién es el colaborador que construyó esto, ¿sí? Yo podría decir, eres una persona creativa, metódica, un montón de cualidades más. Quiero pedirles que se tomen un minuto para poder anotar o para poder pensar las características de la persona que construyó este modelo, esta construcción que tenemos en frente nuestro. Mientras van pensando qué características son las que tiene una persona que construye algo así, les voy a contar que durante este ratito que vamos a compartir, vamos a conversar sobre el poder del juego en los procesos más significativos, ¿sí? de recursos humanos que involucran la detección de talento. Volvemos un poquito a nuestro amigo acá y esas cualidades que ustedes pudieron pensar o que pudieron anotar o que pudieron registrar de este modelo, ¿sí? Deberían describir a la persona que lo construyó, ¿sí? Y ahora quiero preguntarles cuántas de esas características que ustedes mencionaron, que anotaron o que pensaron, cuántas características dirían ustedes que les pertenecen de esas que identificaron en el otro colaborador, ¿sí? Esta es una dinámica que es sumamente reveladora y que es parte de las que se aplican cuando uno juega, ¿sí? Para detectar talento. Todo lo que nosotros identificamos en este modelo nos pertenece, ¿sí? Ontológicamente no podemos hablar de algo que no nos habita primero. Entonces, si pusimos que la persona que construyó esto es creativa, ordenada o desordenada o estructurada o rígida o... Cualquiera sea la característica o la cualidad que hemos identificado nos pertenece, ¿sí? Entonces, cuando un colaborador nos habla de un modelo que construyó otra persona, nos está hablando de sí mismo. Como responsables o como referentes de un proceso de detección de talento, estamos encontrando las características de una persona porque esa persona nos está diciendo rápidamente y a través de una actividad que es muy simple como esta, nos está diciendo quién es. Vamos a hablar particularmente de tres procesos que dependen fuertemente de la detección de talento para cubrir puestos, ¿sí? Que son estratégicos. Vamos a hablar en particular de los beneficios generales, ¿sí? Que tiene el juego como método para detectar talento. En primer lugar, tenemos que considerar que en el momento del juego una persona está menos estresada, es un momento de disfrute, es lo que llamamos un modelo pool, el colaborador se pone adelante, no hay que estar empujándolo para que logre nada ni para que alcance nada, ¿sí? Jugar es un método, es una manera que está centrada en la persona que está jugando, ¿sí? Ahí no tiene relevancia quién entrevista. El otro se queda simplemente observando. El rol protagónico es del colaborador que está jugando, ¿sí? Por otro lado, sabemos que el juego lo que nos va a involucrar rápidamente es una memoria emotiva que nos va a traer a la infancia, nos va a traer a cuestiones que son placenteras para quien está siendo observado a través del juego. Entonces, lo que va a suceder rápidamente es que hay filtros que van a desaparecer. Después lo vamos a profundizar. Otra cuestión que es interesante de la detección de talento a través del juego es que hay un menor uso de recursos económicos porque se acortan los tiempos, porque se acortan la cantidad de dinámicas que hay que hacer, porque se acorta la cantidad de gente que interviene, ¿sí? Hay un mayor impacto que es verificable porque es la misma persona la que se está mostrando de manera transparente, genuina, a través del juego, ¿sí? Y una cuestión que es muy interesante en este contexto en clave COVID que estamos transitando es que la aplicación de la gamificación para este tipo de procesos es absolutamente aplicable en lo remoto. Finalmente, a nivel corporativo, una o dos cuestiones interesantes de este tipo de metodologías es que permiten que haya feedback inmediato, que la experiencia sea inmersiva, es decir, que el colaborador pueda meterse adentro del juego y de esa manera darnos más información relevante. Y como les decía, una corporación puede aplicar este tipo de procesos a nivel global. No hace falta estar ahí, nos podemos conectar de manera virtual rápidamente. En particular para los procesos que son de selección, ¿sí? De selección de personal a través de la detección de talento en particular. El juego, ¿sí? Va a significar directamente que no hay filtros, ¿sí? Que no hay filtros. Por ejemplo, si ustedes estuvieran atravesando un proceso de entrevista de trabajo y un entrevistador les pregunta, ¿a dónde te proyectás de acá a cinco años? Podemos decir, dentro de un filtro racional, me pienso o me ubico dentro de la corporación, en un puesto igual o superior al que estoy aspirando, con gente a cargo, y un montón de cosas más podemos decir desde lo racional. Ahora, si yo por ejemplo te dijera, a ver, construíme, ¿dónde te ves dentro de cinco años? Se caen los filtros, ¿sí? He visto personas, no sé, construir con diferentes tipos de juguetes, construir islas, construir un viaje, construir una casa con hijos, construir las respuestas que son genuinas. Que eso es lo interesante, porque desde lo racional vamos a dar ciertas respuestas, pero espontáneamente surgen otras cosas. Y un ojo entrenado siempre lo ven. Por otro lado, cuando hablamos de utilidades o de potencialidades de la gamificación, cuando nos referimos a capacitación en particular en habilidades blandas, el juego nos ha representado siempre una mayor efectividad. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un ratito, los tiempos se acortan, la gente disfruta. Se toma una capacitación en particular en habilidades blandas, a través del juego como pausas divertidas, ¿sí? La gente a veces no es consciente de que está transitando un proceso formativo, un proceso de capacitación, y realmente están teniendo cambios que son actitudinales y que son medibles. Hay mayor predisposición. La gente va de manera voluntaria, ya no hay que enlistarlo, decirle, bueno, tienen capacitación sobre comunicación efectiva y la gente no quiere ir. Tienen una capacitación de juego, ¿sí? Y a través del juego también se capacita en estas temáticas y es mucho más fluido y mucho más alto el impacto y el engagement de los colaboradores. Finalmente, dentro de las áreas, vamos a llamar, en las que mayor impacto vemos de la gamificación, podemos mencionar también a la evaluación del desempeño que se puede dar, ustedes saben, en momentos específicos del año, a mitad del año, a fin de año, en la que tenemos la responsabilidad como personal jerárquico o a cargo de otras personas de medir ciertas habilidades y a través del juego es muy interesante lo que sucede porque podemos tener chequeos de habilidades duras y también de habilidades blandas, ¿sí? Es una verificación que va a ser mucho más dinámica, que no va a ser tan estructurada, pero que, más allá de su flexibilidad, no pierde precisión, ¿sí? La gente se encuentra, como dijimos al principio, menos estresada, con menos presión y pueden desenvolverse con mayor naturalidad, ¿sí? Porque pierden el temor de no estar haciendo algo bien y realmente lo que estamos haciendo es evaluando lo que están haciendo, pero a través de una metodología que es diferente. ¿Qué es importante cuando uno quiere implementar estos procesos de gamificación en el marco de cualquier organización educativa, corporativa, ONG? En primer lugar, es importante un Game Master que sea flexible, es decir, una persona que tenga conocimiento, formación en esta disciplina y que entienda que hay caminos que no son rectos para alcanzar los resultados como habitualmente sucedía en las áreas de administración de personal. Es deseable que un Game Master organizacional esté formado en coaching ontológico para poder, digamos, tener el dominio de ciertas distinciones. También se puede pensar en psicología o afines, ¿sí? Los psicólogos son realmente parte del personal más calificado y más que puede darle mayores vueltas creativas a los procesos de gamificación. Y corporativamente, por supuesto, hay que estar dispuesto a descubrir, ¿sí? Son procesos, son tendencias que se están, digamos, desarrollando a nivel global y que hay que animarse a descubrir. Que no van, como digo, por los caminos rectos que hemos recorrido en recursos humanos durante muchos años, que nos alejan de todo lo que aprendimos, que nos alejan, por ejemplo, de la retención de talento, ¿sí? Nos alejan de esos conceptos que están quedando un poquito adentro del museo de recursos humanos. Así que esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta para la implementación efectiva de procesos de gamificación dentro de las organizaciones. Algunas de las implementaciones posibles o algunos de los procesos en los cuales podemos intervenir jugando, ¿sí? Algunos los vemos acá. Procesos de onboarding, es decir, cuando tenemos colaboradores nuevos que se suman a nuestras organizaciones. En procesos de construcción de equipos o de generación de equipos de alto desempeño en los que hemos visto, particularmente desde Corporrasti, transformaciones que han sido radicales, ¿sí? A partir de procesos de juego. Resolución de conflictos. Esto es muy interesante. Se puede dar la posibilidad, por mencionar una dinámica gamificada, de que las personas construyan un escenario actual del conflicto, que construyan un escenario deseado o futuro. Estoy hablando, por ejemplo, con Lego o con otro tipo de ladrillos y que hagan modificaciones y se dan cuenta inmediatamente de dónde está el problema y qué tienen que cambiar para que las cosas empiecen a funcionar, ¿sí? Juegos de rol, ¿sí? De poder poner a una persona en una cierta posición o en un cierto rol y que juegue, ¿sí? Para poder evaluar cómo es su desempeño. Desarrollo del liderazgo, ¿sí? Hay un montón de dinámicas que realmente son fantásticas para poder ver en nuestros colaboradores, en las personas que están alrededor nuestro, cómo fluyen en posiciones de liderazgo o en momentos en los que se requiere un liderazgo más participativo, más apreciativo. Así que es un poquito este panorama rápido, es el que quería compartir con ustedes. Y, bueno, por supuesto, ponerme a disposición para aquellos que tengan dudas o inquietudes para poder gestionarlas y poder responderlas en la medida de lo posible. Muchas gracias, Rocío. Creo que puedes compartir hacia abajo tu pantalla. Ahí estamos. ¿Ahora sí? No, es ahí mismo donde compartís, donde le hice para compartir ahí. Perfecto. Ahora sí. Muchas gracias por la conferencia. Entonces, ahorita estoy en el chat para ver las preguntas y respuestas que tenemos del público. Y tenemos una que me parece muy buena. Si hay algún estudio que corrobore este tipo de metodologías que están usando en Corpo Rasti. Sí, correcto. Sí, como les decía hace un ratito, no solamente esta, sino todas las dinámicas que son gamificadas tienen una base de psicología y de estudios de ontología del lenguaje en las cuales, digamos, se apoyan para poder dar información que de hecho es fidedigna. Inclusive, podemos pensar en prácticas que tienen que ver con la programación neurolingüística, con prácticas de la ontología del lenguaje, hay una gran cantidad de bibliografía al respecto, Fred Kaufman, Humberto Maturana, son todos escritores en particular de nuestro continente que nos dan la posibilidad de validar las prácticas gamificadas como, digamos, como fuente de información para detectar talento. Tenemos otra pregunta que sería, ¿cuál es la experiencia que ha tenido Corpo Rasti en el trabajo a distancia con el team building? ¿Cómo ha sido el proceso? No sé si nos puedes contar algún ejemplo. Sí, hay, a ver, pasar todas estas dinámicas que son presenciales al mundo virtual ha sido realmente un desafío para todos, sí, pero particularmente en este tipo de trabajos que requieren la participación, que requieren el contacto, sí, ha sido realmente un desafío, pero se han podido desarrollar, digamos, no digo adaptar, pero sí desarrollar nuevas dinámicas que nos permiten trabajar, por ejemplo, la construcción de equipos, por ejemplo, la comunicación efectiva, por ejemplo, el liderazgo a través de prácticas virtuales. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, puede ser, estoy pensando en una sesión, en que trabajamos con colaboradores a distancia, colaboradores que están a 200, a 300, a 500 kilómetros, en los cuales, o a los cuales, teniendo yo una cantidad de ladrillos conmigo, tienen que cumplir un cierto objetivo y entre ellos deben darme las indicaciones para que ese objetivo se pueda cumplir. Deben indicarme, hay que armar esta pieza, la roja sobre la blanca, dos taponcitos cubiertos, cuatro tapones no. Entonces, tienen que articularse como equipo, tienen que aprender a comunicar desde la virtualidad, tienen que aprender a escucharse. Realmente, los resultados que hemos obtenido han sido súper interesantes, pero muy desafiantes, muy desafiantes, porque fue un proceso de adaptación bastante difícil, desde lo físico hacia lo virtual. Ok, pues estoy esperando un poco más de preguntas. Aquí tienen una muy buena. ¿Cómo es que se trabaja el tema de la gamificación para la inteligencia emocional? Para la inteligencia emocional, por ejemplo, uno de los pilares de la inteligencia emocional es la comunicación asertiva. Esto de poder comunicar de acuerdo a lo que uno siente, de acuerdo a lo que uno realmente está procesando interiormente, sin herir al otro, pero de manera concreta. Y hay una dinámica que a mí me gusta mucho, que es en particular para esto, para comunicación consciente, para comunicación desde el afecto, comunicación amorosa, que tiene que ver, por ejemplo, esto me tocó transitarlo con un colaborador. Él debía, estaban trabajando dos colaboradores remotos, y uno debía decirle al otro que su trabajo estaba mal hecho, que no estaba bien. Y el juego, ¿cómo se hacía? Era muy interesante. Cada uno, si yo tenía cinco ladrillos amarillos y cinco ladrillos blancos, uno a la izquierda, un grupito a la izquierda y un grupito a la derecha. Y ellos iban comunicándose entre sí, diciéndose lo que debían decirse de manera asertiva. Si el colaborador, que era dueño de los ladrillos blancos, decía, sí, me he sentido apreciado, me he sentido respetado, creo que comunicó de manera positiva, avanzábamos un ladrillo. Y así cada uno de ellos. El juego se terminaba cuando la fila de ladrillos se tocaba. Pero para esto debía producirse un proceso de comunicación enriquecido, humano, teniendo en cuenta al otro. Entonces, por ahí está involucrada también el trabajo con emociones desde la gamificación. Es un ejemplo. Ok. Nos preguntan por acá que si hay alguna herramienta para la vida cotidiana laboral que se pueda usar, donde se vea utilizada la gamificación. A ver, repéteme la pregunta a ver si la entendí bien, por favor, Emeline. ¿Alguna herramienta en la vida cotidiana laboral donde se pueda utilizar la gamificación? A ver, gamificación no implica estrictamente el uso de un elemento concreto, de un juguete o de un juego en particular. ¿Sí? Con todo, con, a ver, ¿vieron los rollitos de números que usamos para sacar turno cuando estamos en algún lugar? Bueno, esos rollitos de números se pueden usar para distintos tipos de dinámicas. Podemos utilizar rompecabezas que tengamos por ahí. Podemos utilizar todo elemento concreto que está alrededor nuestro, nos sirve para gamificar. Y si queremos por ahí pensar en la virtualidad, un ejemplo, los creadores de rompecabezas a partir de una imagen, ¿sí? Los creadores de las ruedas, digo ruedas de la fortuna, no se me ocurre otro nombre, las que giran y con la flechita para en un determinado punto y ahí puede surgir una pregunta, puede surgir un premio. Cualquier elemento de la cotidianeidad sirve para generar juego, ¿sí? Y en la virtualidad actualmente hay una cantidad de herramientas que son, pero enormes, para poder gamificar con costo cero. Costo cero, eso es lo más interesante. ¿Y alguna de estas herramientas que nos puedas como recomendar? Mirá, si googleamos simplemente creador de ruleta o creador de laberintos o creador de rompecabezas, ¿sí? Nos van a aparecer una gran cantidad, digamos, de herramientas, de apps posibles. Tenemos Kahoot, que Kahoot es una, a ver, es una aplicación que es ya global de uso que nos permite hacer quiz, nos permite hacer rompecabezas, nos permite hacer trivias. Hay una cantidad enorme de aplicaciones, de las que les mencioné, son solamente algunas. Si queremos hacer, como les digo, cuestionarios, preguntas y respuestas, trivias, con premios, sin premio, rompecabezas, todo este tipo de herramientas contribuye a gamificar lo que tengamos ganas de gamificar. Ok. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas del público. No sé si nos puedas repetir tus redes sociales, ¿cómo te podemos contactar, Rocío? En Instagram me encuentran como Rocío de P17, ¿sí? En Facebook estoy como Rocío del Pino, en todas las redes con el mismo nombre. También en Facebook, Rocío del Pino 9. Entonces podemos encontrarnos por ahí y compartir, intercambiar y seguramente enriquecernos, enriquecernos mutuamente. Perfecto. ¿Y un consejo final para aplicar lo que nos has comentado el día de hoy en el mundo laboral? El otro día veía una entrevista muy cortita que le hicieron a referentes de recursos humanos de corporaciones muy grandes, estamos hablando de Ford, de General Motors, de Unilever, de un montón, ahora no me acuerdo en particular. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es que les preguntaron a ellos cuál era la cualidad de las personas en esta nueva normalidad, ¿sí? Cuál es la cualidad esencial, fundamental y es la flexibilidad, ¿sí? A través del juego nosotros podemos desarrollar de una manera muy natural y muy genuina la flexibilidad para poder adaptarnos finalmente a estas nuevas maneras de ser, a estas nuevas maneras de trabajar que nos impone esta normalidad y que seguramente van a trascender todo este tiempo de pandemia. Seguramente será una cualidad que va a ser requerida de manera sostenida en el tiempo. Sí, definitivamente creo que la flexibilidad y el que podamos comprender, tener empatía con nuestros compañeros, pues definitivamente va a ser que cuando regresemos a vernos, pues nuestros lazos laborales, pues no se vaya a ver interferido, ¿no? Pues muchas gracias, Rocío, de verdad muy, muy interesante. Un abrazo hasta Argentina, de verdad, gracias por el tiempo que nos ha puesto el día de hoy. Y bueno, pues talentos, no se despeguen que todavía tenemos más para ustedes con las siguientes conferencias. Gracias, Rocío. Muchas gracias, Emily. Un abrazo. Hasta pronto.